Bueno chicos, pues estamos de suerte y hoy nos van a dejar grabar otro camping en Las Landas. Ahora mismo estamos en un camping llamado La Glory, ¿vale? Esta es la recepción que tenéis aquí atrás y ahora una señora muy amable nos va a enseñar todo el camping. ¡Vamos a verlo! ¡Vale! Esta es la entrada del camping. Aquí tenemos los baños, las duchas. Aquí vemos zona de acampada. Con mucha sombra y es muy tranquilo. Esta es la zona de los baños y de las duchas. Aquí tenemos para lavar la ropa, para lavar los cacharros. Me están enseñando también las duchas y los baños. Tienen una pequeña zona para jugar al ping pong, para jugar a la petanca. Tienen unos pequeños columpios para los chavales. Ah, tienen un huerto. Con tomates. Son los típicos campings chiquititos, pero con encanto, como digo yo. Lo del suelo de césped está muy bien y es fresquito porque en el otro camping donde he estado pegaba mucho el sol, pero este tiene mucha sombra. Me voy a preguntar a la señora dónde están las tomas de electricidad. Ah, están aquí. Para enchufar es eso. Sí, me dice que hay varios puntos como ese de ahí, hay varios puntos para toma de luz. Lo que pasa es que aquí interesa traerse, por lo que estoy viendo, alargadores bastante largos, muchos metros, porque no ahí toman todas las parcelas, sino que las tienen centradas y todas las parcelas de alrededor se unen a esa toma. Vemos otra toma de agua. Bueno, pues nada chicos. Muy bien, pues nos ha gustado mucho. Bueno chicos, pues esto ha sido todo. El camping está bastante bien. Y bueno, está en la zona de Las Landas, como os he dicho antes. Por esta zona hay muchos campings y este es uno de ellos, es bastante interesante. Consultaré los precios en la página web, os la pondré por aquí. El número de teléfono y la dirección web del camping también os la indicaré por si queréis llamar y reservar. Como siempre os digo, suscribiros si no estáis suscritos y nos vemos de camping. ¿Cómo se dice? La glori? La glori. 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 Gracias.